Hola, bendiciones, declaro que el favor de Dios está sobre tu vida y tu familia y quiero decirte este día lo hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él, dice la palabra. Así que este será un día bendito y aunque tengas conflictos y aunque tengas problemas, Dios va a estar contigo. Estuvimos viendo cuáles son las llaves para mantener el ánimo fuerte y el Salmo siguiente, el Salmo 43, nos da tres pasos para mantener nuestro ánimo fortalecido, pase lo que pase. Este Salmo 43 está diciéndole al Señor, Señor, defiéndeme, juzga mi causa y diciendo, Tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué voy a andar enlutado? ¿Por qué voy a estar bajoneado por la opresión de mi enemigo? ¿Sabes lo que está diciendo? Que el primer paso es no acepto el bajón. ¿Por qué voy a estar mal? Si tengo un Dios que es mi fortaleza, ¿por qué voy a permitirme el desánimo, el bajón, el perder la alegría, el empezar a andar en una atmósfera oscura de tristeza? No acepto el bajón. Paso número uno para no desanimarse es que no aceptes el bajón. A veces uno lo abraza y se hunde con él, pero nosotros tenemos la sabiduría del cielo para saber que necesitamos a Dios. El segundo paso sigue en el versículo siguiente. Señor, envía tu luz y tu verdad porque me guiarán y me conducirán a tu santo monte, a la presencia de Dios. Señor, yo quiero ir para arriba, quiero subir a tu presencia. El bajón me pone lejos de ti y en tu presencia hay plenitud de gozo. Yo quiero ir a tu presencia. El segundo paso, el primero, no voy a aceptar el bajón. El segundo, voy a buscarte. Toma un momento de oración. Estoy en mi trabajo, estoy en la oficina, estoy tomando decisiones y me vienen esas sensaciones de bajón por las cosas que me sucedieron, por situaciones que no pude administrar, por cosas que me hicieron y que no puedo manejar y me ponen mal. Bueno, oro en mi oficina cortito. Señor, te pido que me ayudes. ¿Sabes cuántas veces en este escritorio tienes que decir? Señor, realmente necesito fuerzas para seguir adelante. Y en ese momento, Dios responde. Siempre que vayas a su presencia, Dios responde. Paso uno, no aceptes el bajón. Paso dos, Señor, te voy a buscar. Mi salida está en el cielo. David en el Salmo dice, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro siempre viene de Dios que hizo el cielo y la tierra. Entonces, este Salmo nos está enseñando. Tercero, en la lucha interior, yo decido quién gana. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque voy a seguir alabándolo. La misma fórmula del Salmo anterior. Dice, ¿por qué voy a aceptar el bajón? Yo le ordeno a mi alma que se goce. Yo le ordeno a mi alma que no siga de luto por esa traición, por esa decepción. Yo no lo acepto. Yo te pido, Dios mío, que hagas algo conmigo, pero a mi alma no la dejo bajonearse. Así que decido alabar a Dios y seguir adelante. Quiero decirte que el resultado de estos tres pasos serán que tu ánimo estará siempre fortalecido, cada día, con mayor fuerza. Y nunca vas a perder ese ánimo ni esa fuerza. En este momento, si estás desanimado, declara, Señor, voy a confiar en vos. Y no le voy a dejar a mi alma, ni a mis emociones, ni a mis sentimientos, ni a mis pensamientos, ni a mi voluntad que quiera perder fuerzas. No le voy a dejar que se bajoneen. Elijo alabar a Dios, aunque no vea la salida, porque mientras le estoy declarando mi amor a Dios y mi confianza a Dios, la puerta se abrirá y Él abrirá un camino donde no había camino. Que Dios te bendiga. No, no voy a cortar, voy a orar por vos. Señor, yo declaro sobre esa familia completa cielos abiertos. Te bendigo, bendigo tu alma, bendigo tus pensamientos, bendigo tus sentimientos, bendigo tus emociones, bendigo fortaleza en tu voluntad, declaro fortaleza en tu voluntad. En el nombre de Jesús, yo declaro que el Espíritu Santo te toma de donde estás en tu tristeza y te levanta y te hace fuerte y pone un manto de sabiduría para que sepas mantenerte siempre animado y siempre confiando en Dios. En el nombre de Jesús te declaro bendito y declaro tu ánimo bendito. Amén y Amén.